¡Pare la música! ¡Pare la música! ¡Pare la música! Rapidito, tres chicas para bailar con los sultanes. ¿Nombre? Antonella. ¿Y tú? Florencia. ¿Y tú, mi amor? Barbie. ¿Y tú, mi amor? ¿Y tú, mi amor? Hola, buenas tardes. Fui nominado por Yajo Ferradas y Suaje. Y me voy a tirar por la tribu de Nayú. Mis nominados son... Curro Martínez, por no venir al bautizo comunión. Ramón Blanco, por no comer la carne en la comunión. También a Santi Ferradas Suaje. No, Ferradas Bernardes. Por ser malito, por estarte mal. Ser un mal mánager. Es mi sustitución en la carrera. Y también nomino a Benny Sanlés, por ser de mí partícipe de la comunión bautizo. Y con todo esto, nos vamos de patitas al agua. ¿Ya puedo ir, ya? Las gafas, por favor, quítame las... ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Gorta y vaca, va, va! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal!